No salimos de una para caer en otra, en otra lista negra, ahora de países bajos de jurisdicciones consideradas de bajos impuestos y no cooperativas. Cuando hablan de bajos impuestos, pareciera que lo que están diciendo o lo que están ellos atacando es el sistema territorial panameño, y lo explico muy brevemente, Panamá no es un país de bajos impuestos. En Panamá todo el mundo paga impuestos, todos los que estamos dentro del territorio nacional pagamos impuestos. ¿Por qué? Porque Panamá no tiene, y esto que quede claro, Panamá no tiene una legislación offshore como la tiene Delaware, como la tiene BBI, donde hay legislaciones especiales para sociedades, fundaciones, y que no pagan impuestos. La inclusión generó la reacción inmediata del presidente de la república, quien advirtió en X que sus empresas no podrán participar en ningún tipo de acto público o contrato, lo mismo en temas de votaciones de organismos internacionales. Cada país es soberano en cuanto a sus mecanismos de aplicación de las leyes, y con esto no quiero poner por encima, porque mucha gente critica que la soberanía está por encima de la legalidad, eso no es cierto. Nosotros tenemos que ser soberanos hasta el momento en que podemos cumplir lo que se nos exige. La infamelista incluye a más de 22 países con un impuesto inferior al 9%. El problema que tienen los europeos es que sus empresas llegan a América Latina o a muchas pequeñas siglas, porque la lista ahora es de 22, y allí se le da, le damos la oportunidad de que inviertan, y muchas veces no le cobramos ningún tipo de dispuesto ni los beneficios. Entonces, eso hace que las empresas abandonen sus lugares natales, en este caso Holanda, y lleguen a Panamá, y Panamá pues le está pagando, no le cobra beneficios. O sea, ellos incluyen a Panamá en esa lista negra. Aunque consideran no estaría mal cobrarles impuestos a estas empresas para aumentar ingresos a nuestra economía. Tampoco si ellos no están metiendo en una lista negra, nosotros vamos a permitir que ellos vengan aquí, participen en las licitaciones, se las ganen, ¿y qué? Yo creo que también tiene que ser un acuerdo diplomático entre los dos, de que nos saquen de esa lista y nosotros les permitamos a ellos también que ellos puedan participar en las licitaciones. El presidente José Raúl Mulino dio instrucciones a Cancillería para presentar una protesta diplomática. Milagros, Córdoba, Telemetro, reporta.